Y lo bueno es que usted no dijo nada. Usted no dice esa grosería, ¿verdad? Y aquí va mi amiga la tortuga. Acabo de pasar, estaba ahí caminando por la, ahí en la mera avenidita y ya, la transporté para aquí. Aquí que, está grande la cabezona esta, le vamos a meter una corretiza, la vamos a poner a correr, qué bonita está. La señora tortuga, o el señor tortugo. Entrar a una tienda, mientras terminan las muchachas, vamos a hacer un recorrido. Hoy le tocó trabajar a Merari y a Doña Adela. Entonces vamos a hacer un recorrido por esta tienda. Se llama Home Goods, tiene muchísimas cosas para decorar. Está padrísimo aquí. Vean las cosas para otoño. Me gustó mucho este cuadrito. Y pues necesito buscar. No sé, estas calabacitas están padrísimas. Con las plantitas adentro. Están padrísimas. Pero pues vamos a ver qué más hay. Ahí está mesita, está padrísima. 59 dólares, está muy bonita. No está cara. También la silla me encantó. Está padrísima. Pero no está tan barata. Miren, este adorno floral está padrísimo. Los colores. Wow, este está hermoso. Este está hermoso. En esta casa venden cosas muy padres. Muy, muy padres. En algún momento de mi vida coleccioné brujas. Pero pues ya no celebro el Halloween. Pero no sé por qué me llaman la atención. Como esta está mona. Esta está bien mona, esta brujilla. No sé por qué siempre me han gustado las brujitas. Pero bueno, miren nada más los colores. Me gustan muchísimo los colores del otoño. Aparte la estación del otoño me encanta. Miren nada más qué cojines tan bonitos. Ese de atrás está precioso. Vamos a ver qué tienen por aquí. ¿Qué más nos encontramos? Ese también está bonito. Bueno, pues es que ya veré muchísimas cosas muy bonitas. Bastantes. Ya veo. Hay esta para levantar para arriba como dice mi mamá. No es nada más. ¿Cuánta? ¿Cuánta variedad? Estas están preciosas. Es que me gusta todo lo que brilla. Así como yo. Ja, ja. La risita fue muy fingida. Pero es que aquí como que no quiero que me vayan a vergañar. No sé si esté permitido. En muchos lugares no está permitido. Está filmando. Y es que la otra vez pedí permiso. La tienda de Tierra One. Y no me llegan terminando. Esta me gustó mucho. Me gustó mucho. No sé si me vaya a gustar. Vamos a ver cuándo está. Pero vamos a ver primero. ¿Por qué es más? Miren este. Qué bonito este centro de nada. Veintinueve. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a seguir mirando. Vamos, vamos a ver. En algún momento de mi vida me gustaban las calabras también. A mi mamá le gustan mucho. Pero a mí ya no. Yo no celebro la muerte. Yo celebro la vida. Yo le respeto a quienes se lebran la muerte y se lebran lo que quieran celebrar. Pero yo en lo particular, pues, celebro la vida. Vamos a seguir buscando. Yo puedo celebrar el otoño, pero la muerte no la celebro. Cada quien, ¿verdad? Mejor no entran polémica. Pero miren qué bonitos colores. Me encantan los colores del otoño. Me fascinan. Qué preciosas son estas colomitas. No precisamente nada más para ponerlas en las puertas, sino también para ponerlas como centro de mesa. Estos están divinos. Preciosos, preciosos. No sé el precio. ¿Qué tal les tengo? Vamos a ver. No, pues no. 24 dólares. Me gustó mucho, ¿no? Me encantó el material. Ay, no, te está divino. No tiene nada que ver con otoño, pero me encantó este. Sí, sí. Estos están preciosos. Este también está precioso. Sí, esta flor de mí me gusta mucho este tipo. Este está hecho en la India. Están preciosas las cosas que tiene en la India. Me gustan muchísimo. Bastante. Están preciosas. Ay, qué preciosas también. Vamos a ver qué más encontramos. Vamos para el área de... Esa está padre. Esa cabeza está padre. Para el jardín o para el área del porche. Wow, este espejo está divino. Divino, pero demasiado grande. Está en oferta en 450. Está padrísimo. Esta planta también me gustó. La mesita también me encantó. Vamos a ver cuánto cuesta. Está en oferta. 150. 129. Vamos acá. ¿Qué encontramos para la cocina? Esta tienda me gusta porque no se me hace una tienda muy cara. Así como Pier One. Pier One es solo para mí una tienda así como que de plano. Tiene que gustarme muchísimo algo para que yo pague al precio. Ahí casi siempre voy a comprar ofertas. Miren esta. Esta está bien bonita. Esta tacita está muy bonita. Y aquí están las áreas de las tazas. Yo había comprado unas cucharitas para el café exprés. Y mis hijas creo que ya me las perdieron. Café exprés. Es lo que quise decir. 7.99. Pues no están tan mal. Ay, miren nada más. Qué chuladas. Está padrísimo. Me encantó, me encantó. Wow, está precioso. Tengo que investigar el precio. 16 dólares. Está muy bonito. Está precioso, de hecho. Ay, miren nada más. Qué chulada de tacita. Está preciosa. Preciosa, preciosa. Y miren este platón como para poner totopos con salsa. Este también está muy bonito, este. Está preciosa, este me gustó mucho. Este está padre también. Best day ever. Para un regalito. Ay, miren estos platos. Qué padrísimos están. Esta tienda me encanta, la verdad. Miren estas. Para un cafecito expreso. Está muy padre. Está muy padre esta tienda. Hola. ¿Quién va a entrar por ahí? Voy a poner un arbolito que tengo ahí en mi casa, que ahorita es un crío. Me gustan mucho estos maple, maple trees. Japanese maple. Son árboles japoneses. Compré uno pequeñito para ponerlo ahí en mi yarda. La doña Adela se tarda 20 mil años para agarrar las cosas. Y la mera también. La doña Adela, que se tarda 20 mil años, doña Adela. Dice que quiere saludar a todo México. Que todo México se entere. Que saludos a Morelia, Yucatán. Y se voltea, donde se caiga, se da un buen tropezón. Este baño me gustó mucho este diseño. No sé por qué. Lo único malo es que está oscuro. Este también a la lavandería. Se cierra. Y la puerta es un espejo. Vamos a modelar. Bueno, me gustó mucho este baño. Esta es una casa algo rara. Bueno, diferente, no rara. Diferente a las demás. Tienen sus paredes de ladrillo. Tienen el techo. Así. Y miren la puerta de qué forma es. La cocina. Lo malo de... Bueno, miren el techo de esta cocina. Bueno, la vamos a transformar esta casa. Vamos a hacer transformación en esta casa. La señora dejó 20 mil trastes. Creo que sí. Hay demasiado tiradero el día de hoy. Bastante tiradero nos dejaron. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero sí, miren el diseño de esta casa. Bueno, así la miran. La vamos a transformar. Y ya ven los lentes. Los pisos me gustan mucho. Vamos a prender la luz aquí. No prende nada. Oh, y se hizo la luz. Es una casa medio... Con una... Diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Miren la... La chimenea. Me gusta mucho esta parte de aquí. Oh, es piedra. Pensé que era madera. Y pues, miren. Es algo diferente esta casa. Vamos para arriba. Las escaleras. Me gusta la lucecita de las escaleras como se ve hacia arriba. Me gusta mucho este baño. Bueno, la piedra que usaron aquí. Es un momento. Bueno, este baño me gusta mucho. Las paredes y la manera en que tienen las lámparas. Algo diferente. A lo que no está acostumbrado a ver. Los pisos me encantan. Me encanta. Bueno, la casa ahorita la miran sucia. Pero me refiero a que la estructura de la casa. Me gusta. Esta tiene su jacuzzi. Me gustó mucho, mucho, mucho esta. El diseño. Pues ahí estoy yo, ¿verdad? Miren las lámparas. Me gustan mucho cómo quedó. Este es otro baño en esta casa. Ahorita van a ver la transformación. El antes y el después. Lo que va a hacer... Híjoles, ya pensé que la supermerari. Ay, pero no, le toca la superadela. Vamos a ver qué tanto nos puede dar doña Adela. Ya quiero quitarme estas uñas porque no me dejan trabajar. Ay, sí, qué pretexto. No, pero no me gusta trabajar con uñas. Yo nada más me las hago dos veces al año. Sí, el día de mi cumpleaños. No, tres veces al año. El 14 de febrero, mi cumpleaños. Y en el mes de diciembre. Por eso tienen la misma... Me encanta este baño. Desde la primera vez que vine aquí a esta casa. Me gustó. Es algo diferente. Aparte me gusta este tipo de lavamanos. Bueno, el shower está para mis gustos. Está padrísimo. Padrísimo. Para mis gustos. Está muy oscuro. Es lo único que no me gusta porque el color de la piedra es oscuro. Pero a lo que me refiero es que es un baño rústico. La regadera me gusta. No prende la luz. Vamos a ver si prende. No. No sirve yo con la luz del chavo. No lo estoy partiendo bien. Me gustó muchísimo. Bastante. Mucho, mucho, mucho. Mejor suerte no pude tener. Me encontré con corner, becker y café. Me encanta, me encanta este restaurante. Están deliciosas las ensaladas. Y además venden unas bolsas de pan. Que no sé cómo explicarles de qué tipo de pan es. Pero está delicioso. Y bueno, miren. Yo que andaba buscando en dónde comer. Qué bueno que no encontré. Porque miren. Me terminé rayando, como decimos. En México. Me rayé. Porque esta, esta, es como tipo cafetería. Está riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Pues aquí vamos a esperar. A que nos traigan la comida. Pedí pasta con ensalada. Yo ya estoy hambrienta. Tengo mucha hambre. Este, les recomiendo muchísimo este restaurante. Es un café más bien. Está muy rico. Me gusta mucho el mural que tienen ahí. Porque dice Atlanta. No sé si en otros lugares haya de este tipo de, esta cafetería. Pero aquí hay en varias, en varias zonas. Les voy a enseñar un poquito. Ahí en la foto de la esquina. Ahí está Atlanta. La ciudad de Atlanta. Luego ahí dice, welcome to Atlanta. Me gusta mucho esta cafetería. Este es el pan al que yo les hablaba. Lo hacen aquí mismo. Y es de nueces con pasas y azúcar. Está, está, está tostadito. Está delicioso. A mí me encanta. Esta es mi comida. Sabe rica. Vamos a darle. A ver si hasta que la persona nos abra. No sé cómo, pero nos abra la reja. Para poder entrar. En muchos lugares está la persona de seguridad. Y ya es más fácil porque uno ya trae un... Sí, ya, ya nada más le dice, oye, sabes que vengo a limpiar en tal dirección. Y ya presenta su ID, su... El ID quiere decirle la identificación. Y para muchos que no viven aquí en este país o no saben inglés. El ID es identificación. Es lo que quise decir. Y no porque yo sepa si así que digan ustedes que es bruto, ¿verdad? No me gusta decir que hablo inglés. Entonces, prefiero decir que no hablo. Sí lo hablo, pero... Es complicado darme a entender con ustedes. Pero prefiero decir que no hablo inglés. Así de sencillo. Este... Bueno, pues... Ya llegué por la Merari. Por Doña Adelita. Y vamos con todo. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos, que vamos. Bueno, miren, así quedó el después del baño. Todo elegante, todo limpiecito. Transformado. Con su florecita aquí. Sus pisos bien limpios. Su tacita bien limpia. Su vasito, no sé. Miren. Bien elegante. Limpio. Me gustó mucho este baño. Bueno, ya la vamos a cerrar. Pura elegancia. Ya todo acomodadito aquí. Miren la recámara. Cómo la dejó Merari. Quedó muy arregladita. Quedó muy arregladita. Su cama. Todo quedó muy bonito, la verdad. Hicieron un excelente trabajo, como siempre. Voy a apagar la luz de este baño. Abajo también quedó un gran cambio. Miren aquí. El baño también bien recogidito, bien limpio. Todo bien elegante aquí. La tina súper limpia. Todo recogidito. Aquí no le pudimos hacer florecita, pues, porque no hay. Vamos a cerrar su cortina. Vamos a apagar la luz. Sus escaleritas y su piso bien limpia. Hicieron un excelente trabajo. La sala bien arregladita, bien limpia. Miren cómo quedó. Limpiecito. Arreglado. Aquí la entradita con sus flores. Los pisos bien limpios. Wow, quedó muy diferente. Aquí su comedor ya sin nada de papeles, porque parece un mercado. Su cocina bien limpia, recogidita y vamos.